Cada día, cientos de personas llegan a los hospitales por diferentes dolencias, pero con una necesidad común, recibir atención oportuna y esmerada con rapidez y dedicación. La reforma de la salud promueve que todas las personas tengan un seguro de cobertura integral de salud gratuito, con más y modernos servicios durante más horas todos los días, respetando y protegiendo nuestro derecho a una atención de calidad. Le dio neumonía y a partir de eso yo comencé a conocer de todo lo que había. Si no, no hubiera sabido, pero sí se siente que hay mejoría. Sí, la atención es muy buena. Sí, están atendiendo bien, gracias a Dios. Lo están atendiendo bien a todos. Más personas aseguradas. Más y mejor atención. Más protección de tus derechos. La reforma es más salud. La reforma es más salud.